Cientos de familiares y amigos de los cerca de 400 asesinados por Hamas en el Festival de Música Nova se reunieron el lunes en el lugar Reim Israel un año después. Al salir el sol, los organizadores reprodujeron la misma pieza de música trans que se interrumpió de pronto cuando comenzó la andanada de cohetes. A las 6 y 29 de la mañana, justo cuando comenzó el ataque de Hamas, los asistentes se pusieron de pie y guardaron un momento de silencio. Una madre que perdió a su hijo en el festival rompió el silencio recitando una oración mientras se escuchaban explosiones de los combates en Gaza. El presidente de Israel, Isaac Herzog, acompañó a las familias en su dolor. 1.200 personas, en su mayoría civiles, fallecieron y secuestraron a otras 250 en el ataque del 7 de octubre de Hamas. Los israelíes acudieron a ceremonias, cementerios y monumentos en todo el país en recuerdo de los cientos de víctimas y de los rehenes que siguen cautivos. Anne-Marie García, Associated Press.